Amables televidentes, me imagino que han pegado el grito al cielo la gran mayoría de padres de familia de República Dominicana tras los rumores, los anuncios de sectores del comercio que desde ayer han estado amenazando, desde antes de ayer de hecho comenzó con una inteligente y mal intencionada campaña mediática por medio de redes sociales, por medio de blogs de internet y nunca por medio de la prensa formal, radial, televisiva o escrita. Estoy hablando del anuncio amenaza de elevar, de duplicar los precios de los productos derivados de la harina. Estoy hablando principalmente del PAN. El PAN es el defensor de la mesa dominicana, es el abogado de los pobres porque en estos días difíciles en que no hay con qué, el PAN defiende la mesa y aparece cómo comer. Bueno, pues desde hace aproximadamente 42, que ya van para, 42 no, 48, 24 horas un día por dos son 48 horas. Desde hace 48 horas, que ya van para 72 por ser el tercer día, se ha venido amenazando de que el PAN duplicaría su precio para el consumidor final. Como ustedes saben, el PAN común, el PAN de colmado, esos son panes de agua, como les decimos acá. Al igual que es el equivalente, el PAN sobao, como decimos aquí en República Dominicana, brillado, que es como se llama a nivel de panaderías, que se comercializan actualmente en su mayoría a 5 pesos la unidad, que estaría siendo el precio duplicado hasta 10 pesos la unidad en colmados, almacenes en nuestro país, República Dominicana. Bueno, pues déjenme decirles que esto no es casual. El desmentido que se ha venido realizando, los mismos gremios de comercializadores, en el día de hoy, de manera formal, por medio de comunicados de prensa, dicen no, no se va por nada del mundo a elevar el precio. Los productores de PAN de derivados de la harina están recibiendo un subsidio de 500 pesos por cada saco de harina que se utiliza. Estamos hablando de un subsidio que anda por el 15 o 20%, creo que está entre 2 y 3 mil pesos el saco de harina, no lo sé, pero sería bueno que alguien me llame, algún productor panadero o dueño de panadería, que me llame y me diga cuál es el precio actual de un saco de harina del que se utiliza harina de trigo para producir pan común. Entonces, se recuerda que hace algunos meses se anunció que definitivamente los costos se estaban reflejando, los costos operacionales, los costos de materia prima se reflejaban indefectiblemente, ineludiblemente, en los precios de, no del pan, de cualquier producto que dependa de materia prima que haya que importar o comprar a otro tipo de productores, de comercializadores. Es comprensible. Se reúnen, era una presión inaguantable para el gobierno que recién iniciaba de Luis Abinader. A parte de ello, del costo político que hubiese tenido una elevación de los precios del pan, pues no hay ni qué decir el impacto inmediato en la economía que ello conllevaría. Se reúne la presidencia de la república con el sector panadero y logran que el gobierno subsidie directamente 500 pesos a cada saco de harina para así poder mantener los precios en 5 pesos la unidad como precio promedio en República Dominicana. Dominicana. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Acaso creen ustedes como ha comenzado la mayoría? No, que esos son sectores desde dentro del propio PRM, desde dentro del propio gobierno para presionar a Luis Abinader y sectores del partido de la liberación dominicana para hacer quedar mal a Luis Abinader. Todo ello es posible. Yo no tengo la verdad absoluta en mi boca. Ojalá la tuviera, pero no la tengo. Pero, señores, nosotros entendemos todo lo contrario. Para mí que el mismo sector comercializador, pescando en Río Revuelto para garantizar los subsidios, sabiendo que no se iban a elevar los precios del pan, comenzaron a hacer este ruido para poder garantizar los subsidios y tratando de tirar una bola de humo a ver si lograban subirle algo. Tal vez estoy equivocado, pero fue un rumrum desde dentro del sector productor. Se sabe que por ahí viene posiblemente un año escolar presencial en que los suplidores podrían eventualmente subir el precio para suplir al Estado. Desde el propio Estado podría eventualmente, posiblemente, haber funcionarios de alto nivel interesados en ganar más con las coimas que hay que devolver para que se emitan contratos para suplir desayuno, almuerzo y merienda escolar. Todo es posible, pero tuvieron necesariamente que hablar a través de la prensa, realizar un comunicado formal. Si el sector productor de pan está recibiendo un subsidio, una ayuda, pero subsidio es la palabra correcta, de 500 pesos por cada saco, esa carga onerosa se le está pegando al gobierno, se nos pega directamente a nosotros, que no lo notamos de manera directa porque no lo pagamos en el colmado, pero sí lo pagamos con el endeudamiento que ello conlleva y el alto costo al Estado, que no paga un chele el gobierno, Luis Abinader, no paga un centavo. Todo esto lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y los empréstitos que hay que tomar para poder cumplir. Lo cierto es, vamos a ver la imagen de nuevo para que se quede en la mente de los dominicanos, no se va a elevar el precio del pan porque el gobierno del señor presidente Luis Abinader está subsidiando con 500 pesos cada saco que se utiliza para producir pan. Vamos a ver de nuevo la imagen, por favor, atención máster, la imagen del pan para que se quede justamente en la mente del dominicano que los precios del pan seguirán iguales. El pan no aumentará de manera formal. El sector productor acaba de decir, repetir, recordar que la presidencia de la república, que el gobierno está subsidiando el pan para que no se eleve de precio y por lo tanto los precios seguirán iguales. Ahora bien, que quede en la mente del dominicano, si de nuevo vienen con esto e intentan elevar el pan, los guineítos están a dos, a tres y hasta peso. Dure tres o cuatro días comiendo guineítos, mangú o fritos de guineítos, de cachirulas, como les decimos en el campo, para que usted vea el pan dañado y con mojo, que lo van a tener que bajar a tres pesos. Tenemos que aprender que el consumidor es el que pone realmente las condiciones, pero por lo pronto nosotros entendemos que esto no va a pasar de ahí. Lo que sí va a pasar de ahí, y con esto nosotros estamos echando una sábana con toda una cama cómoda, con su colchón y almohadas buenas, a las autoridades del actual gobierno. Yo soy incluso una de las personas más críticas, no al actual gobierno, a todo lo que está mal hecho. El gobierno de turno es mi gobierno y se pagan sus sueldos con parte de mis impuestos. Es mi gobierno, como era mi gobierno el de Damiro Medina, el de Lonel Fernández, el de Lipólito, Balaguer y todos son mis gobiernos. Yo soy un ciudadano en pleno disfrute de mis derechos y mis garantías. Por lo tanto, tengo derecho a exigir. Yo tengo derecho constante y no voy a permitir que nadie me coarte mi libertad de expresión toda vez que yo digo la verdad. Y aquello de lo cual no estoy seguro, utilizo los términos correctos. Me han informado de acuerdo a lo que he sabido. Se supone, diga usted, a estas alturas del juego me van a coger a mí a friendo basando batata. Uno sabe cómo se maneja. Y la terminología. Y sobre todo, cuando digo algo sobre una situación o una persona, es porque tengo las pruebas multiplicadas por 20 o por 30 para poder probar todo lo que diga. Que ese es el gran gancho de quien atenta o se atreve a meterse con nosotros. Esa es la situación. El que habla la verdad puede darse todos esos lujos. El que no tiene pruebas tiene muchos riesgos. Pero, amén. Pero he venido criticando que el gobierno se nota tranquilo, tímido, después de toda la fiebre que supuso y representó en su momento la designación de la actual señora, la magistrada, procuradora general de la República, doña Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, como procuradora de la dirección de persecución, entre otros tantos, incluyendo al director de la PEPCA, que es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el magistrado Wilson Camacho. Después de esa fiebre, han comenzado como a verse que pasan los días y no pasa nada. La gente está desesperada. Entiende que a estas alturas del juego ha sido una decepción de las autoridades del gobierno de Luis Abinader que Danilo Medina no esté preso a estas alturas del juego ante tanta evidencia que el penco Gonzalo Castillo a estas alturas del juego no esté preso después de ese desfalco incluso de los 11 mil millones que lo vinculaban directamente a él y también empresas que residen dentro de sus edificios y que vinculan a gente muy cercana a él y todos esos desmanes que poquito a poquito se van a ir sabiendo y se va a ir comprobando todo lo que ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas y lo que ocurrió en campaña. Que a estas alturas del juego, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que ahora está cantando como una gallina, que no esté preso a estas alturas del juego, eso tiene irritado al pueblo dominicano y no va a dejar de estar irritado hasta que los vea presos a todos ellos y a los que estaban involucrados en todo lo que se le hizo a República Dominicana. Que no piense por nada del mundo, que al pueblo dominicano, que no piense el gobierno, que no piense la Procuraduría General de la República, que al pueblo se le va a olvidar o que van a jugar a cansar al pueblo dejando que los meses pasen. Eso no va a ocurrir, como no vamos a dejar de insistir en que se sepa realmente lo que pasó o a quienes va a beneficiar el caso del atentado en contra del Aeropuerto Internacional de las Américas, su sistema de iluminación, que puso en riesgo miles de vidas la seguridad internacional de la aviación en República Dominicana y el buen nombre de la seguridad de nuestros aeropuertos. A estas alturas del juego, nosotros entendemos que debió exigirse al ministro administrativo de la presidencia, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor José Ignacio Paliza, debió preguntarse de dónde obtuvo las informaciones para decir públicamente de manera oficial que eso fue un simple acto de vandalismo común. ¿Acaso no le corresponde a la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez? ¿Acaso no le corresponde al Ministerio Público por medio de las investigaciones que debe estar realizando todavía sobre ello? Son las instituciones que deben dar a conocer, siempre y cuando que convenga dar a conocer y que no vaya a contaminarse cualquier investigación. ¿De dónde sacó este señor José Ignacio Paliza, que se merece todo nuestro respeto, pero que parece haber confundido la naturaleza de sus funciones como ministro administrativo de la presidencia? Entiendo que tiene que dejar que se entregue un informe, entiendo que no le corresponde a él, porque entonces está dejando en entredicho la efectividad y la independencia de instituciones. La Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, no se han pronunciado al respecto. Entonces, ¿de dónde sale el ministro administrativo de la presidencia dando detalles o él tiene infiltrados? ¿Le están despachando con él? ¿Está despachando el director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, directamente con a José Paliza? ¿O lo está haciendo el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y aquellos funcionarios que estén involucrados en dicha investigación? No, por supuesto que esto tiene que llamarnos obligatoria necesariamente a la atención, que sea el ministro administrativo de la presidencia a quien no corresponde ofrecer información y mucho menos que no diga de dónde obtiene dichas informaciones quien no corresponde a él ofrecer. ¿Quién entregó dicho informe? ¿Ya culminó el informe? ¿Culminaron las investigaciones? ¿De dónde saca José Ignacio Paliza? ¿Que fue un simple acto vandálico? Cuando para entrar ahí tiene que ser personal militar obligatoriamente. No hay otra forma de entrar que no sea por medio de un atentado y para que ello ocurra parte del personal militar tuvo que involucrarse, participar o por lo menos apartarse para facilitar que otros hicieran lo que ocurrió. Eso viéndolo yo desde afuera. Lo que se supone en base a la información que los mismos cuerpos de seguridad han ofrecido sobre los protocolos y la seguridad que hay que violentar para llegar ahí. Entonces, si por un lado nosotros hemos venido atacando, exigiendo transparencia, una transparencia por la cual nosotros luchamos y vamos a seguir luchando. A mí me ven como un adversario del gobierno de Luis Abinader y es todo lo contrario. Yo soy un adversario de todos aquellos que están jugándosela para que Luis Abinader quede mal. Y en el gobierno lo saben. Y lo sabe Luis Abinader. Y lo saben los altos mandos del gobierno porque yo estoy definitivamente vinculado al Partido Revolucionario Moderno como dirigente de dicho partido que soy y ahora como director de prensa de este canal. Soy una de las personas más informadas de República Dominicana. Mis vínculos con medios internacionales de prensa de los cuales soy colaborador y reportero me obligan a mantener un sistema de investigación de colaboradores, de investigadores, de colaboradores en toda la República Dominicana y fuera del país. Cosas que tengo que manejar con la discreción que obliga a la ley y que obliga sobre todo a la ética de guardar el secreto de las fuentes que es la naturaleza de nuestra profesión. Por eso obtenemos tanta información. Por eso nosotros cuando venimos acá sabemos lo que estamos diciendo y podemos probarlo. Y si no podemos probarlo nosotros sí tenemos quienes puedan y estén y están dispuestos. Entonces, nosotros vamos a seguir exigiendo que a Luis Abinader se le haga quedar bien. Nosotros no luchamos para que hubiese una mafia parecida o igual a la de Danilo Medina. No podemos seguir permitiendo que a Luis Abinader se le haga quedar mal. Y vamos a seguir con esta línea crítica de lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Hágalo quien lo haga porque si alguien de los míos está haciendo algo mal hecho entonces yo sería tan sinvergüenza como aquellos a los cuales yo llamo sinvergüenzas si vengo aquí a defender lo mal hecho. Y en la presidencia lo saben y saben quiénes son los tigres. Saben quiénes son los sinvergüenzas y saben el gran problema de tener compromisos políticos. Pero hasta donde yo sepa Luis Abinader no es un tonto y día tras día poquito a poquito se está comenzando a ver que lo sabe. Dígame usted en el aire. Aquí Luna TV. Hola. ¿Quién y desde dónde? Saludo. ¿Cómo está usted? De De Jurado le habla Alejandro Antonio. Señor Alejandro Antonio. Siempre un gran placer escucharle. Dígame usted. Cuéntenos. Yo lo felicito por su programa y por ser un hombre honesto a usted. Trato de serlo. Vamos a dejar un poquito abierto por si las moscas. A usted lo quieren amedrentar. A usted lo quieren poner chiquitico porque usted no es de la persona o de los comunicadores que se venden por tres pesos. Así lo entendemos. Y le voy a decir algo y yo lo felicito por eso. Gracias querido hermano. Porque aquí hay muchos que le han tapado la boca a base de dinero. Los grandes comunicadores que antes sacaban los trapos a los políticos ahora ahora lo tienen calladito. Eran parlanchines antes y ahora tienen la boca cerrada. Mire querido amigo Alejandro Antonio. Decir la verdad procurar ser honesto no siempre va a ser lo más rentable. Pero deja el placer de que ustedes quienes conocen quienes siguen el trabajo de uno si conocen quien es quien y si conocen en quien confiar y de quien desconfiar. Y ese es el mayor premio que puede tener una persona que ejerce la comunicación y el periodismo y el mayor orgullo para un canal de televisión que el pueblo sienta sintonía y confianza con el medio. Yo le voy a decir algo. Lo escucho. El gobierno pasado era un gobierno malo. Claro. A la luz de todos. Pero este gobierno sale dos veces más malo que el pasado. ¿Por qué usted dice eso? Adiós. Pero calcule usted que antes usted iba al supermercado y usted con 800 pesos usted compraba de todo o con 2,000 pesos o con 5,000 pesos. Con 5,000 pesos había que salir con varios carritos llenos. Por ahora usted va con 5,000 pesos y usted sale con una fundita vacía del supermercado. ¿Cómo le voy a decir que eso no es verdad? Si todo dominicano sabe que es cierto. Usted ve lo que usted ve lo que están anunciando de los 10 pesos del pan. Eso es presionando a ver si lo suben. Esa es configuración del gobierno. Es lo corrupto que tiene en este país que no le duele a este país. Los indolentes que no le duele a este país no se compadecen de la masa pobre. De lo que votamos por Luis Abinader. Esperanzado es un cambio. Entonces dice que Dios también cobra. Dios también cobra pero que no lo echen que está corroto. Que a él también se le va a pasar fartura. Muchas gracias. No dejes de llamarnos siempre y gracias por confiar en nosotros y por el alto nivel que tiene sobre nuestra humilde persona y nuestro humilde nivel de trabajo. Dígame usted en el aire aquí Luna TV Canal 53 ¿Quién y desde dónde? Hola. Buena, buena. No lo voy a decir de dónde usted sabe ya. Debe tener el agua al pecho en ceiba de madera mi querido hermano. Hola. Bienvenido a nuestro programa. Dígame usted. El número uno. Número uno son ustedes todos nuestros amables televidentes. Cuéntenos cómo está ceiba de madera hoy. Adelante. Con gusto le escuchamos. Estamos indignados. Vamos a ver. No sabemos qué vamos a hacer con ese con ese hombre el corazón. Mire, se me ocurre preguntarle algo. Vamos a tener que tirarnos a la calle a lo que se ve. Ojalá no fuera necesario, pero a veces llevan funcionarios ineptos que trabajan conspirando en contra del éxito de un gobernante. Llevan a situaciones que el pueblo se desespera y se lanza a las calles. Pero dígame algo. Usted, ustedes allá en ceiba de madera, en tamboril, aquí en Santiago, en los ciruelitos, en todos los barrios de esta zona, de esta semiregión, se vienen quejando del servicio de agua potable. Se me ocurre preguntarle lo siguiente. Usted que labora en el sector salud, usted ve que realmente está trabajando hasta donde se puede el sector salud. Usted puede considerar que el sector salud realmente está trabajando en medio de la pandemia y están ofreciendo los servicios hasta donde se pueda. ¿Me equivoco? Así mismo es. Estamos haciendo todo lo posible para hacer buen trabajo y para que el gobierno no quede más. Pero hay otros funcionarios que lo están haciendo peor y entonces no podemos hacerlo así. Por ahí va mi pregunta. Por ahí va mi pregunta. ¿Estás sufriendo de muchos apagones de cortes de energía eléctrica o puedes decir que está estable el servicio eléctrico? Por ahora está supuestamente se lo llevan por un par de horas. Programado. Supuestamente por el chequeo no sé o el mantenimiento. Mantenimiento le llaman. Me toca preguntarle también. No sé si usted ha ido a buscar pasaporte pero todo aquel a quien le pregunto me dice mejor no puede ser y más rápido el servicio de pasaportes. Entonces estamos viendo que los demás servicios del gobierno de Luis Abinandre están quedando bien en Santiago. entonces ¿qué quiere decir? Que el problema sigue siendo Andrés Burgos y no el PRM y no el sector el gobierno como tal no es el problema del gobierno no es el problema de PRM que sigue fuera del gobierno el problema sigue siendo Andrés Burgos en agua porque he querido preguntarle por otros servicios y usted me dice que considera que van bien. Así mismo es vamos a tener que hacerle un piquete a ver si el gobierno no escuche y ponga a otra gente que pueda dar la talla porque nosotros pagamos pagamos el servicio no dan el agua no dan el servicio porque si nosotros pagamos si ellos no lo van a mandar que no manden la factura no manden eso Bueno no deje de reportar que mientras ese problema o cualquier otro permanezca este programa permanecerá para ustedes Que barbaridad Para usted también Que barbaridad Señor Presidente Abinader Si esto no es cuidarlo entonces usted está ciego con quienes realmente están conspirando para que usted siga quedando mal y que el pueblo tenga la percepción de que usted va mal cuando los que van mal son aquellos a quien usted está pagando para que le hagan quedar bien y lamentablemente hay muchos problemas y es hora de que usted se sacuda para que su gobierno no fracase Si por eso yo estoy conspirando entonces en este país no nos estamos comprendiendo